NCC es fundamentalmente un proyecto de ventas. A pesar de ser una central de compras y servicios, las compras pasan a segundo plano. Estratégicamente, las compras no tienen importancia. La estrategia de ventas es lo que marca y las compras están subordinadas a las ventas. En este sentido, es importante desarrollar una cadena de ventas segmentada en función de los distintos tipos de puntos de venta que requiere el consumidor. Menaje, ferretería generalista, industrial, bricolaje, para que las compras se puedan diversificar y centrar en cada uno de los puntos de venta. Esto aporta valor añadido al punto de venta y aporta mucha certeza, coherencia y transparencia al proveedor. NCC va a trabajar en esto. Es prioritario. Como prioridad absoluta del Consejo de Administración de NCC es montar una cadena de ventas. Porque entendemos que el futuro está en las ventas y no en las compras.